Me miró y la miré, sonrió y la sonreí, y yo la invité a bailar, y ella me dijo que sí, yo la tomé de la mano, y me la llevé a la pista, y allí fue que me di cuenta, que ella era tan bonita, los dos involucrados, bailando pegados, los cuerpos sudados, sin pararle a los que están al lado, bailando apretados, bailando pegados, los cuerpos sudados.